En las secciones 221 y 231, cuando se paralizaron las clases presenciales por culpa del coronavirus, no habíamos acabado de ver el tema 2. Este vídeo va por ustedes. Todavía tenía que explicar el comportamiento de los elementos reales dentro del tema 2. El apartado 2.2, resistencia, condensador, bobina, fuente real de tensión u de intensidad y aparatos de medida. 2.2, elementos reales de los circuitos. La resistencia es un elemento básico y muy diverso en cualquier circuito. En el mercado es posible encontrar resistencias de muy diversos tipos, fijas y variables, para empezar a hablar. Las resistencias fijas son aquellas de cuyo valor se desea mantener constante. La primera foto corresponde a una resistencia como la que utilizamos en prácticas, cuyo valor se indica utilizando un código de colores. La segunda resistencia no está marcada con el código de colores, sino que su valor lo ha escrito el fabricante en su superficie. La tercera resistencia está esmaltada, pues algunas resistencias alcanzan elevadas temperaturas durante su funcionamiento. Un ejemplo típico son las resistencias de algunos electrodomésticos, como el secador del pelo, el tostador, el horno, el calefactor eléctrico, etc. En circuitos electrónicos, las resistencias pueden estar encapsuladas de forma muy diversa e incluirse en circuitos integrados. Dentro de las resistencias variables, el ejemplo típico es el potenciómetro. Ahora, desmontemos un bulo. Los potenciómetros no miden potencia. No, no, no. Son resistencias cuyo valor se varía manualmente y se utilizan mucho en aparatos eléctricos para ajustar algún parámetro, como puede ser el volumen de un equipo de sonido o estimar la posición del pedal del acelerador en la centralita de un vehículo moderno. Los potenciómetros suelen tener un eje giratorio, aunque también existen potenciómetros con cursores lineales. Los sensores resistivos son resistencias que se diseñan para que su valor varíe de forma precisa y repetitiva con el fenómeno físico que se quiere medir. Es decir, los sensores son los ojos de los circuitos. Los motores y los actuadores, como electrohumanes, son los músculos de los circuitos. Dentro de las resistencias variables por algún factor físico, los varistores o resistencias VDR varían con la tensión en sus bornes y pueden utilizarse para proteger elementos más delicados, como la electrónica, que controla el funcionamiento sofisticado de los circuitos, pero que suele ser delicada. La electrónica sería como el cerebro de los circuitos. Cuando no se necesita mucha precisión ni rangos elevados, la temperatura suele censarse con termistores, que pueden ser de coeficiente positivo PTC o negativo NTC, según aumento o disminuya la resistencia con la temperatura. Es decir, que los termómetros que solemos tener en nuestros aparatos suelen ser de este tipo. En las fotorresistencias, el valor de la conductancia aumenta con la cantidad de luz que reciben. Se utilizan para encender luces, para controlar el brillo de nuestro teléfono móvil. Existen muchos otros sensores resistivos, como aquellos que miden fuerzas y se utilizan en balanzas. Incluso el nombre del transistor, que del inglés viene del transfer resistor, en realidad era una forma de controlar inicialmente el valor de una resistencia en un circuito. Los parámetros de las resistencias fijas ya los vimos en el laboratorio de prácticas. Además del valor de la resistencia, también es importante la máxima potencia que es capaz de disipar sin sobrecalentarse. Vamos, sin requemarse. Esta potencia va desde fracciones de vatios hasta los kilovatios. La tolerancia es la incertidumbre que tiene el valor de la resistencia, y suele estar entre el 0,5% y el 10%. Los fabricantes indican estas características marcándolas sobre la superficie de la resistencia o mediante franjas de colores, como en las resistencias de laboratorios que utilizamos resistencias de cuatro bandas de colores. El siguiente elemento real que vemos es el condensador. Sus prestaciones dependen de la tecnología utilizada. Suelen diferenciarse por el tipo de aislante utilizado. Los condensadores de poliéster y polipropileno consisten en láminas apiladas de estos materiales donde se ha metalizado su superficie para formar los electrodos. Los condensadores electrolíticos contienen un electrolito que hace la función de un electrodo. Un condensador electrolítico utiliza un líquido iónico conductor como electrodo, mientras que el otro electrodo suele ser de aluminio, que se oxida en la superficie en contacto con el electrolito, formando la barrera aislante. La mayoría de estos condensadores electrolíticos son polarizados, esto es, tienen fijado cuál es su terminal positivo y el negativo. El parámetro del condensador que damos como dato en los ejercicios de clase es la capacidad. Y se mide en faradios. Pero en la práctica es muy importante la tensión máxima que es capaz de soportar sin perforarse y la tolerancia, sobre todo si se utiliza en filtros o en circuitos sintonizadores. También es importante el tamaño que ocupan. Por ejemplo, en teléfonos móviles se utilizan muchos condensadores electrolíticos de tántalo, que se obtiene de un mineral escaso llamado costantán y que genera conflictos en África. El siguiente elemento real que vemos es la bobina. La bobina es un elemento cuyo comportamiento real más se aleja del comportamiento ideal. Todas las bobinas de la transparencia están formadas por un alambre o hilo de cobre esmaltado enrollado. Según el núcleo sobre el que se enrolla, podemos diferenciar entre la bobina con núcleo de aire, donde el conductor se enrolla sobre un soporte hueco, que a veces se retira posteriormente, quedando un aspecto muy parecido a un muelle o un carrete de hilo. A continuación tenemos las de núcleo ferromagnético, que se utilizan cuando se requiere un valor alto de inductancia. Suelen ser de tipo solenoide o de tipo toridal. Las bobinas solenoides se pueden utilizar como electrohumanes o para detectar materiales ferromagnéticos en sus alrededores. Incluso se utilizan como antenas de onda media en aparatos de radio convencionales. Las bobinas toridales requieren menor número de vueltas para alcanzar altos valores de autonductancia, porque el flujo magnético se cierra en todo su recorrido sobre la ferrita o un material de muy altas prestaciones magnéticas. También son comunes en aplicaciones especiales las bobinas multitoma. En el circuito que se muestra se pueden ver muchas resistencias, varios condensadores electrolíticos, varios condensadores de poliéster, bobinas toridales convencionales, bobinas toridales acopladas, un transformador, otras bobinas acopladas, un fusible, sensores y bastantes dispositivos electrónicos. En una fuente independiente de tensión real, se observa que la tensión en sus bornes disminuye conforme aumenta la intensidad que genera dicha fuente. En otras palabras, las fuentes reales de tensión suministran una tensión que disminuye cuanta mayor corriente inyectan en el circuito. La gráfica de la tensión en bornes de una fuente real de tensión es una recta descendente donde el cruce de ordenadas o ejei es E sub G, la tensión en bornes del generador cuando no circula corriente por ella. E sub G también se denomina tensión de vacío o fuerza electromotriz de la fuente o del generador, como queramos llamarlo. La pendiente de la recta en valor absoluto tiene unidades de resistencia, es decir, ohmios, y se denomina R sub G. El circuito de la esquina inferior izquierda se denomina circuito equivalente de la fuente real de tensión porque su comportamiento es equivalente al de la fuente real, rege por las mismas ecuaciones, aunque la fuente real sea mucho más compleja que una simple fuente ideal de tensión en serie como una resistencia. Piensen en cualquier fuente que ustedes tengan como el cargador del móvil. La fuente real y el modelo equivalente muestran la misma dependencia de la tensión con la corriente. Cuando lleguemos al tema 6, veremos que el circuito equivalente de un generador real de tensión sinusoidal suele incluir también una bobina porque los alternadores contienen grandes bobinas o grandes electroimanes y su efecto es apreciable en circuitos de corriente alterna. Para poner en práctica lo que acabamos de aprender, vamos a hacer un problema de fuente real parecido al problema 2.22 de la primera edición o al 2.25 de la segunda edición del libro de problemas que recomiendo hacer como parte del estudio. Si en bornes de una fuente real de tensión continua se conecta a una resistencia de 3 ohmios, la tensión que se mide es 7,5 voltios. Si en bornes de esa misma fuente real se conecta a una resistencia de 1 ohmio, se mide una tensión de 5 voltios. Determinar los valores de los elementos que modelan la fuente de tensión. Recapitulamos. El enunciado narra dos situaciones donde se usa la misma fuente y cambia la resistencia que se conecta a ella. La mayor dificultad de este problema es abstraer del enunciado los circuitos que modelan las situaciones narradas. El equivalente de la fuente real de tensión continua es el subcircuito de la izquierda. Una fuente ideal de tensión de valor desconocido E sub G en serie con una resistencia también de valor desconocido R sub G. En sus bornes se conecta a una resistencia de 3 ohmios sobre la cual se miden los 7,5 voltios. Por tanto, esa tensión es la que proporciona la fuente real. La ecuación de esa fuente real de tensión en el primer caso es 7,5 voltios es igual a la tensión de vacío E sub G menos la resistencia equivalente o interna del generador R sub G por I sub 1 donde la corriente que inyecta la fuente en este primer caso se obtiene aplicando la ley de Ohm. I sub 1 es igual a los 7,5 voltios que hay en bornes de la resistencia dividido por los 3 ohmios de resistencia igual a 2,5 amperios. Cuando se conecta la resistencia de un ohmio en sus bornes se mide 5 voltios por tanto, la fuente real proporciona ahora en sus bornes esa tensión de 5 voltios. La ecuación de esa fuente real de tensión en el segundo caso es 5 voltios es igual a la tensión de vacío E sub G menos la resistencia equivalente o interna del generador R sub G por I sub 1 donde la corriente que inyecta la fuente se obtiene aplicando la ley de Ohm. I sub 1 es igual a los 5 voltios que tenemos en bornes de la resistencia dividido por un ohmio de resistencia es igual a 5 amperios. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas la tensión de vacío y la resistencia interna de la fuente. Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos que la tensión de vacío E sub G vale 10 voltios y la resistencia interna R sub G vale 1 ohmio. Si dibujamos la gráfica de la tensión en bornes de la fuente vemos que el cruce con el eje Y o eje de ordenadas es la tensión de vacío E sub G 10 voltios y que la pendiente decreciente de la recta es de 1 voltio por cada amperio que aumenta la corriente o lo que es lo mismo 1 ohmio el valor de la resistencia interna o equivalente a la fuente. Para 2 amperios y medio la tensión que proporciona la fuente es 7 voltios y medio el caso de la resistencia de 3 ohmios para 5 amperios de corriente la tensión que proporciona la fuente es de 5 voltios que es el caso de la resistencia de 1 ohmio. A continuación vamos a estudiar la fuente real de intensidad. En una fuente real de intensidad se observa que conforme aumenta la tensión en sus bornes va disminuyendo la intensidad que genera. Esto se debe a que cuando aumenta la tensión en sus bornes la fuente tiene mayor dificultad en hacer circular la corriente. En otras palabras cuando una fuente real de intensidad tiene que bombear la corriente a más presión perdón a más tensión la corriente que realmente inyecta disminuye. La gráfica de la corriente que genera la fuente en función de la tensión en sus bornes es una recta descendente que tiene una pendiente G sub G que en valor absoluto tiene unidades de conductancia es decir Siemens que es el inverso de los ohmios. Esa conductancia se denomina conductancia interna o equivalente de la fuente o del generador como queramos llamarlo. El circuito de la esquina inferior izquierda se denomina circuito equivalente de la fuente real de intensidad porque su comportamiento es equivalente al de la fuente real aunque sea aunque la fuente real sea mucho más compleja que una simple fuente ideal de corriente en paralelo con una resistencia piensen en la fotografía que les he puesto antes de un circuito electrónico. La fuente real y el modelo equivalente muestran la misma dependencia de la intensidad con la tensión obedecen a las mismas ecuaciones. Cuando lleguemos al tema 6 veremos que el circuito equivalente de un generador real de corriente sinusoidal sustituye la conductancia por una admitancia que se denota con la letra Y porque los generadores de corriente alterna tienen grandes electroimanes o bobinas. A continuación vamos a estudiar el voltímetro. El voltímetro es un instrumento que sirve para medir la tensión existente entre dos puntos de un circuito eléctrico. Su símbolo en los diagramas eléctricos es una V dentro de un círculo. El voltímetro se conecta en paralelo con los dos puntos entre los que se desea medir la tensión. Por ejemplo, para medir la tensión en la resistencia 2 lo conectamos en paralelo con ella. El terminal positivo es la punta roja que conectamos en el terminal superior de la resistencia 2. El terminal negativo de la referencia de tensión equivalente al voltímetro es la punta negra que conectamos en el terminal inferior de la resistencia 2. Un voltímetro ideal no absorbe corriente cuando mide tensión. Por eso, en el esquema, la intensidad del voltímetro es nula. Hemos visto que no circula intensidad por un voltímetro ideal. Precisamente por ser ideal, mide sin absorber o inyectar corriente, es decir, mide sin afectar al circuito. En la práctica, circula una pequeña intensidad proporcional a la tensión que mide. Ese comportamiento del voltímetro real se puede modificar colocando una resistencia interna Rv en el paralelo con un voltímetro ideal, tal como se ve en el circuito de la derecha. El valor de la resistencia interna es un parámetro que suele indicar el fabricante. Recapitulemos. Un voltímetro ideal lo podemos considerar como un voltímetro real pero con una resistencia interna infinita. Rv igual a infinito. A continuación vamos a hacer un problema de voltímetros reales. En el circuito de la figura se conectan los voltímetros reales V1 y V2 en paralelo con dos resistencias de 1 kilo ohmio y el total se conecta a una fuente de 15 voltios. Determinar la resistencia del voltímetro V2 sabiendo que la resistencia interna del voltímetro V1 es de 10 kilo ohmios y que la lectura de los voltímetros V1 y V2 es 7,33 y 7,67 voltios respectivamente. Para resolver el problema primero me fijaré en el diagrama del circuito con los símbolos de los voltímetros. el segundo paso es sustituir los voltímetros reales por sus equivalentes circuitales que consiste en una resistencia interna de cada voltímetro en paralelo con una referencia de tensión cuyo valor es conocido para el primer voltímetro y desconocido en el segundo voltímetro y la denotaremos con R sub V2. Una vez que hemos obtenido el circuito equivalente con referencias de tensión podemos aplicar cualquier técnica para resolver el circuito incluida la cuenta de la vieja. Conocemos las tensiones en bornes de todas las resistencias que haciendo un balance de corriente en el nudo B obtendremos la intensidad que circula por el voltímetro 2. Por arriba entra al nudo B 7,33 miliamperios y 733 microamperios. Sale del nudo B 7,67 miliamperios por la resistencia de un kiloamio y la intensidad del voltímetro 2. Haciendo un balance de corriente obtenemos que en el voltímetro 2 circulan 393 microamperios y su tensión es de 7,67 voltios. Dividiendo la tensión e intensidad del voltímetro 2 obtendremos su resistencia interna RV2 que es de 19,517 ohmios. Les reto a que resuelvan este problema con este u otro método para ver si obtienen el mismo resultado que el que voy a obtener yo. Al principio del tema hemos visto que las resistencias equivalentes y los divisores de tensión. Refrescaré estos conceptos aprovechando este ejercicio donde tenemos dos pares de resistencias conectadas en paralelo y cada par de resistencia en serie entre sí. Hago un poco de espacio para seguir con la resolución. Primero sustituyo las resistencias en paralelo por su resistencia equivalente. La conductancia equivalente entre los nudos A y B es la suma de las conductancias correspondientes a 1000 y a 10.000 ohmios. Por costumbre trabajaré con resistencias aplicando la ley de la suma de inversos de resistencias obtengo una resistencia RAB de 909,09 ohmios. La resistencia equivalente entre los nudos B y C también obedece a la ley de la suma de los inversos de las resistencias. aunque no puedo calcular su valor porque la resistencia del voltímetro 2 es desconocida. El valor de la resistencia equivalente entre los nudos B y C la voy a obtener aplicando el divisor de tensión para refrescar su uso. La tensión en el voltímetro 1 que es 7,33 voltios es proporcional a la tensión total que tengo entre los extremos de las resistencias que están en serie que es los 15 voltios son los 15 voltios y también es proporcional a la resistencia equivalente en donde estoy midiendo los 7,33 voltios que son los 909 ohmios y es inversamente proporcional a la resistencia equivalente que tengo entre los 15 voltios que es la suma de la resistencia RA-B que son 909 ohmios y la suma con la resistencia BC que es por el momento desconocida. De aquí únicamente desconezco la resistencia RBC despejo RBC me sale un valor de 951 con 25 ohmios y aplicando utilizando esta expresión que había obtenido anteriormente de la ley de las inversas de las resistencias en donde solamente desconozco la resistencia del voltímetro 2 puedo despejarla y al final tengo que la resistencia del voltímetro es de 19.516 ohmios. El amperímetro es un instrumento empleado para medir la intensidad que circula por un circuito su símbolo en los diagramas eléctricos es de una A dentro de un círculo el amperímetro se conecta en serie con la rama del circuito en la que se desea medir la intensidad para medir la intensidad en las resistencias abrimos el circuito lo intercalamos en serie con ellas y el amperímetro mide una corriente positiva cuando la intensidad entra por su terminal rojo y sale por su terminal negro un amperímetro ideal no ofrece resistencia al paso de la corriente es un cortocircuito ideal por eso en el esquema la tensión del amperímetro hemos visto que la caída de tensión es nula en un amperímetro ideal precisamente por ser ideal mide sin afectar al circuito en donde está conectado en la práctica el amperímetro ofrece una pequeña resistencia proporcional a la corriente que mide este comportamiento del amperímetro real se puede modelar colocando una resistencia interna r sub a en serie con un amperímetro ideal tal como se ve en el circuito de la derecha el valor de la resistencia interna es un parámetro que suele indicar el fabricante recapitulemos un amperímetro ideal lo podemos considerar como un amperímetro real con resistencia interna nula es decir r sub a igual a cero para terminar revisaremos los equipos que utilizamos en prácticas el multímetro es un aparato que mide corriente tensión resistencia capacidad frecuencia en función de en donde conectemos el terminal rojo el cable que sale con la punta de prueba y de la posición de su ruleta en la documentación de las prácticas aparece con más detalle cómo se utiliza el cable negro se conecta en el único terminal negro que tiene que por ello es común a todas las medidas es el terminal que llamamos común el cable rojo se conecta en el terminal rojo donde aparezca el símbolo de la unidad de la medida que deseamos hacer por ejemplo para medir tensiones el cable rojo lo conectamos en el terminal rojo con la letra v de voltios para medir intensidades pequeñas el cable rojo lo conectamos en el terminal rojo con el símbolo de miliamperios para medir intensidades medias y grandes el cable rojo lo conectamos en el terminal rojo con la letra a de amperios para medir resistencias el cable rojo lo conectamos en el terminal rojo con el símbolo omega mayúsculas de ohmios con la ruleta ajustamos la escala más cercana por arriba al valor a medir si no sabemos el orden de la magnitud al medir empezaremos por la escala mayor e iremos disminuyendo la escala hasta obtener mayor precisión en las medias siempre sin sobrecargar el multímetro para medir tensiones y corrientes continuas es decir constantes en el tiempo utilizaremos escalas marcadas con el símbolo igual que es el símbolo de corriente continua para medir tensiones y corrientes alternas utilizaremos escalas marcadas con el símbolo de una onda o vírgula que es el símbolo de la corriente alterna por último doy una regla mnemotécnica para el que la quiera utilizar con un poco de humor no se me ofendan la medida de tensión es paralelos porque el voltímetro equivale a una resistencia infinita por la que no circula corriente como es una medida muy poco conflictiva se puede utilizar manteniendo unas medidas de protección básicas con las puntas de prueba y con el circuito a tensión como lo hacen las personas que se ganan el pan trabajando con la electricidad las medidas de corriente son más conflictivas y como dan mucha guerra hay que tomárselas en serie el amperímetro es un cortocircuito que si lo conectamos indebidamente provocaremos un cortocircuito potencialmente destructivo por tanto el multímetro se conecta en serie con los elementos que limitan la corriente y cuya corriente se quiere conocer para medir corrientes los amperímetros los fijamos previamente con el circuito desenergizado con tranquilidad los dos compañeros de prácticas comprobamos que el montaje es correcto y si tenemos dudas antes de conectar llamamos al profesor para terminar revisaremos para terminar recapitularemos la representación de los equipos reales el voltímetro se representa con una UP dentro de un círculo con un terminal rojo positivo y un terminal negro negativo su equivalente ideal es una referencia de tensión a circuito abierto entre los terminales positivo y negativo su equivalente real es una referencia de tensión en paralelo con una resistencia del voltímetro entre los terminales positivo y negativo la resistencia del voltímetro suele tener un valor elevado el amperímetro se representa con una A dentro de un círculo un terminal rojo por donde entra la corriente y un terminal negro por donde sale la corriente su equivalente ideal es una referencia de corriente en el cortocircuito que va del terminal rojo al terminal negro su equivalente real es una referencia de corriente del terminal positivo al terminal negativo en serie con la resistencia del amperímetro la resistencia del amperímetro suele ser pequeña ahora considero un aparato de laboratorio que en función de sus ajustes y de la resistencia al paso de corriente del circuito conectado se comporta como una fuente de tensión o de corriente las fuentes ideales por fijar una tensión o corriente independientemente de los circuitos que conectemos se representan con un círculo si hay un signo positivo indicando el terminal positivo la fuente fija la tensión que aparece escrita a su lado el terminal positivo es el rojo en algunos esquemas también se indica el terminal negativo cuyo color estandarizado es el negro las baterías se representan con dos líneas paralelas con el electrodo positivo de mayor longitud si dentro del círculo hay dibujado una flecha entonces la fuente recircula la intensidad que aparece escrita a su lado la corriente se recoge por el terminal negro se bombea y sale por el terminal donde apunta la flecha que se identifica con el color rojo el modelo de la fuente real ya sea de tensión o de corriente incluye una resistencia que está en serie en la fuente de tensión y en paralelo en la fuente de corriente si dudamos entre colocar la resistencia en serie o en paralelo solo la conexión correcta produce una recta descendente en la gráfica del generador una fuente cortocircuitada bombea la intensidad máxima que puede circular y una fuente a circuito abierto suministra su máxima tensión mirando estos casos límite podemos saber si hemos colocado bien la resistencia en resumen los elementos reales se representan con resistencias si tienen dudas pueden consultar las dos referencias bibliográficas de este tema el tomo 1 del libro clásico teoría de circuitos de los profesores Parra Ortega Pastor y Pérez tomo 1 de la universidad de educación a distancia todo un clásico y el libro análisis de circuitos eléctricos 1 del compañero y profesor del centro universitario de la defensa Miguel Ángel García y de antiguos compañeros de la universidad de Zaragoza les recomiendo que intenten hacer los problemas propuestos del tema 2 del libro de problemas para enfianzar los conceptos del tema al final aquí se aprende haciendo si tienen dudas no duden en contactarme por correo o por la plataforma Moodle espero haberles ayudado en el estudio de este tema y que no se les haga muy pesado saludos y buena salud